Afuera de Valcarce 50 nos encontramos con esta bandera, con esta gigantografía. Ahí tenemos las imágenes, hace un ratito, más temprano, día nublado, día gris. Y ahí tenemos esta bandera. Y obviamente, este mensaje que quiso dar la Casa Rosada. Colga una bandera con una imagen de una pareja besándose en el marco de esta conmemoración. ¿Y para qué? ¿Es esto Verona? ¿Es la ciudad de Verona? ¿Y me maríe? No, estamos ahí en el centro, Valcarce 50, San Telmo. Vemos a Romeo y Julieta, una de las obras de Shakespeare. Y quisieron dar un mensaje por el 14 de febrero. Hace poco también habían colgado otra bandera, no me acuerdo cuál. Creo que habían puesto algún tipo de mensaje, no sé si para fin de año. Raro, ¿no? Sí, pero bueno, eligieron esta icónica pareja de Shakespeare para ocupar el frente de la casa como símbolo del amor romántico. Así que ahí lo estamos viendo. Y en el muro de la Casa Rosada en Facebook también escribió un mensaje. Así que bueno, ahí estamos. Tendencia a esta hora en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!